¡Suscríbete al canal! ¿No ha llegado mi hermana? ¿No? ¿Todavía no? ¡Qué bien! Este embarazo te sentó muy bien. Sí, gracias. Creo que este embarazo necesita algo. Sí, verdad. Necesita un hombre para que te complazca, para que el día del embarazo. No, estoy dando un consejo para que el día del embarazo no te cueste. No sé si gustas, si yo te hago el favor. ¿Cómo vas a creer si sos primo? Y eso que tienes, somos primo pero no tiene nada que ver. ¿Cómo vas a creer si eres mi primo? ¿Cómo vas a creer si estás loco? Y además estás en mi casa, así que tienes todo el derecho de darme algo. ¿Cómo vas a creer si estás loco? ¿Cómo vas a creer? ¿Y eso que tienes? No, ahora déjate, hace falla. Tú eres mi primo así, que ahorita se me atrojo y tienes que colaborar. ¡No no lo sé! ¡Colabora! y deja llorar y eso si cuidadito y le dices no le voy a decir nada cuidado y le dices a mi hermana no le voy a decir nada por favor porque aquí la que tiene de perder eres tú así que si le dices a mi hermana te me vas de la casa si no le voy a decir nada va curate mamita pero que tienes porque estás llorando mamá que te pasa mamá pero por qué estás llorando dime hágame una seña o algo mamá por favor que tiene y mi prima donde está mamá es mi prima mamita no llores ojalá y no sea lo que yo estoy pensando es mi prima cuidado cuidado le diga oíste oíste no lo sé no lo sé no lo sé oíla yo me voy a decir nada y tú que haces aquí mi prima se siente mal gallada dime pero que te pasa que tienes que tienes que te hizo mi hermano te hizo daño dime la verdad que te hizo mi hermano que estoy mal de mi estomago y no quiero perder a mi bebé segura no te hizo nada pero por qué estabas aquí te estoy diciendo que no me hizo nada pero que pero dime por favor dime te estoy diciendo que no me hizo nada yo sé que yo sé que algo está pasando yo sé que mi hermano le hizo algo pero qué qué hago para descubrirlo bueno mamita ahorita me tengo que ir a trabajar aquí va a quedar mi prima y mi hermano qué pasa mamá si ahí acaban de estar ellos te van a cuidar yo voy a venir luego mamita ahorita le voy a hablar a mi prima prima ya me voy prima ya te vas a ir si ya me voy a ir a trabajar ya llegó la hora yo quiero que quedas con nosotras pero voy a venir luego y además que tengo que trabajar pero no pero tenés que ir hoy precisamente si tengo que ir hoy y quién me va a ver por mi bebé pero cualquier cosa ya sabes aquí está mi hermano o me llamas y yo vengo pero te apuras no te vayas a estar te prometo que hoy voy a venir más luego que ayer te lo prometo y vayas a ver quiero que esté bien este bebé y tú sabes que esta es tu casa yo voy a ver a mi tía si gracias pero ahí te apuras por favor ahorita regreso ya me voy a ir a bañar ahorita voy a regresar pero ahorita quiere su abono así que no debe decir nada vieja de nuevo de nuevo se la mía tu lujita salte salte por favor no salte 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 no cuándo no 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 Tía, ¿por qué su hijo es así? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oye, te voy a dejar algo claro! ¡Cuidado en que estás diciendo algo! ¡Ya! ¡No voy a decir nada! ¡Te me largas de la casa si logras decir algo! ¡No voy a decir nada, por favor! ¡Ya déjame pasar! ¡Grábatelo muy bien! ¡Sí! ¡No voy a decir nada! ¡Dios mío! ¿Pero qué está pasando con mi prima? ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos para descubrir? ¿Para ver o qué es? ¡Pero cómo! ¡Ya! Tengo una idea y lo voy a hacer ahorita mismo para saber qué es lo que pasa entre mi hermano y entre mi prima porque yo sé que pasa algo y ahorita voy a hacer eso Prima, ahorita voy a venir yo voy a salir de casa Sí, pero ya te prometo que voy a regresar luego ¿Ves? Ahorita regreso Ahorita voy a regresar mamita, ¿sí? Pero te apuras prima, por favor ¿Sí? Voy a venir luego Bueno, está bien No, por favor, déjame, ya vienes tú otra vez Por favor, dame, no, por favor, no No, por favor, no No, por favor, no Suéltame ahí, no por favor, no, suéltame, no por favor, no Déjame, por favor, déjame Déjame, no, por favor ¡Ah! Cuéltame, no Cuéltame, por favor Cuéltame, si ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!